¡Suscríbete al canal! Espero perder mi tiempo con alguien tan inmaduro como Nicolás. ¿Se te ofrece algo, hermanito? No, señor de las casas. Qué atordante. Qué ridículo eres. Señor de las casas. A partir de ahora quiero que me llame así, por favor. Señorita de las casas. Adelante. ¿Nicolás? ¿Qué te he dicho? Señor de las casas, tiene visita. Hola, Nicolás. Me mandaste un mensaje. ¿Cuál es la emergencia? ¿Eres psicóloga? Sí. A ver. ¿Estás viendo una psicóloga o estás saliendo con una psicóloga? Ah. Señorita, discúlpame, pero usted no tiene nada que hacer en esta oficina. Por favor, retírese. No, no, no. Yo creo que sí. No, no cree nada. No me importa lo que usted crea. No es importante. No es importante. No importa. Discúlpala. Por favor, es una nueva secretaria que me acaban de imponer, los de Recursos Humanos. Seguramente es hermana o pariente de alguien por acá. ¿Por qué no se está mirando así? Porque es así, es como trabajar con un pequinés, cachorro y chismoso. Ya, yo la veo como incómoda, como celosa. No, porque va a estar imposible. Si entre tú y yo no hay nada, somos amigos remunerados. ¿Por qué va a estar celosa? ¿Estás saliendo con tu secretaria? ¡No! ¡No! Ya, ¿y por qué nos mira así? Porque es... Es mi hermana. ¿Ah? La secretaria con cara de pequinés, cachorro y chismoso es mi hermana. ¿Tú eres la esposa del chico del taxichurro? Sí, 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 yo soy. ¿Has escuchado su canción? Sí, buenazo. Sube a mi taxichurro, sube este morro. Buena, ¿no? Buen tema. ¿Has usado su servicio? No, todavía, lo siento. No te preocupes. Dime una cosa, ¿mi hermano necesita una psicóloga? Yo creo que necesita una niñera. Es verdad, soy Fernanda. Ariana, mucho gusto. Oye, ¿tú crees que podamos conversar después? Cuando quieras. Ya, listo, después, pero después. Pero, 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 escúchame. No importa, yo las comunico, no importa. No, no sé, oye. Oye, ya, ya, si no me sacan el texto, escúchame, escúchame. Déjame tu tarjeta, déjamela por ahí. Ya, ya, vamos. Sí, estamos hablando. Tu hermana es tu secretaria. Sí, mi nona le dio una gerencia, pero ella se encargó de hundir la empresa, así que... No le quedó otra que venir desesperadamente a pedir trabajo y ahora es mi secretaria. Sí, no sé por qué eso tiene sentido. Es que ya estás conociendo a mi familia. ¿Quieres sentarte? Sí. Bueno. Nicolás, mencionaste una emergencia. Sí, lo hice. ¿Ya? La emergencia. Y la emergencia la acabas de ver. ¿Tu hermana? Sí. Me está dando un ataque de pánico. ¿Ataque de pánico? Sí. Ya, ¿y qué sientes? Pánico, mucho pánico. Tengo miedo a que me quite el puesto. Es que mi familia es como una versión reducida de Juego de Tronos, ¿has visto? Todos desconfían de todos y en cualquier momento te clavan un puñal por la espalda. ¿Ya? Ok. Acabas de decirme una mentira. ¿Por qué no empezamos diciéndole la verdad? ¿Por qué me mandaste un mensaje diciendo que tenías una emergencia? Tienes razón, Ariana. No estoy sufriendo un ataque de pánico. ¿Entonces? ¿Qué se siente tener un ataque de pánico? Porque creo que estoy teniendo uno ahora. ¿Por qué tendrías un ataque de pánico? Es que me estás dando un poco de miedo. No me digas. Si tienes que verme con esa cara... No tengo otra. ¿Y si le agregas una sonrisa? No tengo ganas de hacerlo. Ariana, mira. No te lo puedo decir. ¿Por qué no? Porque si te lo digo, se va a malaurar lo que tenemos entre nosotros. Eh, ¿qué pasó? ¿Te acordaste de que no quise salir contigo y entonces inventaste una excusa para hacerme venir hasta tu oficina? No, en serio, yo quería verte. ¿Para qué? Para... ¿Pero no profesionalmente? No. Ya. Muy bien, yo tengo que irme. Adriana, Adriana. ¿Puedes quedarte, por favor? ¿Puedes quedarte, por favor? ¿Puedes quedarte, por favor? Nicolás, yo soy tu psicóloga. No te preocupes, no te voy a cobrar esta sesión porque no hemos tenido ninguna sesión. Pero... A mí, cuando me refiero a que me gusta que nos veamos, significa que podemos hablar. Sí. Sí, Nicolás, tú también me caes muy bien. Pero yo sé cuáles son los límites de una terapia. Sí, pero también eres mi amiga, ¿no? Eh... No. No, no soy tu psicóloga y tienes que dejar de contarme entre tus amigos. Buenas tardes. Oye, para ser una psicóloga se fue muy nerviosita. ¿Qué le hiciste, ah? Cállate, monga. A mí me pareció una chica muy linda, además de inteligente. Como la que te gusta hacer sufrir, así. Mejor me cayó. ¿Se le ofrece algo, señor de las casas? Un vaso con agua y una cápsula de cianuro estaría bien, gracias. Enseguida se lo traigo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.